Música 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 Estamos transmitiendo desde el hospital del Tondoroque Bahía de Bandera Donde reportaron hace unos momentos hace unos momentos reportaron que habían ingresado con una persona inconsciente una persona inconsciente en este lugar les comento se trata de una persona intoxicada una persona que murió por intoxicación al parecer es lo que informan vamos a en este momento vamos a recabar más información en torno a lo ocurrido en este momento se desconocen más generales pero vamos a llevarles más información en un momento soy José Luis Preciado informándole de Bahía de Banderas para nuestros seguidores Noticias Pb y Noticias Pb Nayarit muy buenas tardes nos vamos a retirar porque hay personas familiares de los ISO en un momento les damos más información muy buenas tardes de Bahía de Banderas muy buenas tardes Gracias por ver el video